Jalisco está hecho para grandes cosas, pero la economía del Estado no reflejaba toda nuestra riqueza. Por eso decidimos hacerlo distinto. Recuperamos nuestro lugar y ahora Jalisco es líder. Atrajimos inversiones por más de 11 mil millones de dólares. Creamos 412 mil nuevos empleos formales, más que cualquier otra administración. Con el esfuerzo de todos, ganó Jalisco. Sexto informe. Aristóteles Sandoval. Innovación para siempre. ¡Gracias!